Bueno, por supuesto que en este mismo departamento, en esta misma área de Izabal, se realizaron evacuaciones de familias por parte de elementos castrenses. Las últimas 24 horas han probado ser bastante activas para el ejército de Guatemala en todo lo que son acciones de auxilio a la población guatemalteca, sobre todo en el área norte del país, donde se están viendo efectos de crecida de ríos y esto está ya incomunicando incluso algunas comunidades, en especial en lo que es los departamentos de Izabal, Quiché, es donde más se han visto estas situaciones reportadas en Quiché, el río Chiczó, y ha bloqueado el paso entre Cobán y esa área de Ixcán. Ya se hizo evacuación, ayer se habían evacuado cinco familias en total, cuatro que se evacuaron solas durante la madrugada y una más que evacuó el ejército de Guatemala. Se auxilió al área de salud para armar una carpa con capacidad de 80 personas para ser utilizada como un albergue temporal. Hasta el momento no hay más reportes de otros acontecimientos en esa región. Bueno, mientras que Izabal ya está reportando evacuación de personas, ahí desde el día sábado se vienen haciendo evacuaciones, estamos hablando de aproximadamente unas 30 familias que han sido evacuadas en distintas comunidades de Izabal. Las últimas evacuadas fueron en la noche del pasado lunes en lo que es la comunidad del Caribe, en Morales, Izabal, donde se evacuaron 10 familias. Aquí no fue por efectos de algún río, sino fue por inundación de las calles, por efecto de las lluvias que se están presentando. En todo el territorio están todavía vigentes las operaciones de monitoreo de ríos y con esto esperamos alimentar oportunamente el sistema de alertas del sistema CONRED para prevenir cualquier situación de estas que pueda poner en riesgo a la población guatemalteca. En todo el territorio nacional donde haya una corriente de agua se le hace el monitoreo correspondiente. Los comandantes están reportando constantemente estas operaciones. Con ello, como les decía, lo que buscamos es alimentar oportunamente el sistema de alertas de CONRED. Todo lo que son cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, incluso las playas también son fuentes o son sujetos de monitoreo constante para evitar precisamente este tipo de acontecimientos que vienen a afectar a la población guatemalteca.